Que transa banda como andan Déjame limpiar esta madre porque Fue bueno los quitazos ahorita Ahí está, listo Ahora vamos a andar de refri Echando aquí La reta con la banda, con todos los bolteros Y también mucha banda Que viene, allá me están echando carriga Porque lo saque Y pues a ver que tal se pone La fiesta Ahí viene toda la raza Esto está por empezar Así que ya se lo saben, vámonos I'm always honest Stay away from those who are toxic Keep me out of your face No way, you don't want it Don't try to drain my energy The enemy is everything It's mentally, unhealthily Spreading like a rare disease But I won't let it get to me I don't need your therapy I can leave a legacy Of leading by intensity Come on, we can fight this Freedom is priceless Spread just like a virus Living in a crisis Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it Go on and take your aim, man Yes, you can take it Look for the Hay que aventar el gas para que ellos no lleguen Está en el fondo wey Está en el fondo Tavison Hasta el fondo están Están hasta el fondo Y acá igual, hasta el fondo En la luna azul wey En la luna azul wey Sí, hay dos ya. Hay dos, güey, hay dos. Ya sé, son dos. ¡Fuera, hasta la torre, vamos! ¡Fuera! ¡Te pegué, te pegué! ¡En la panza! ¡En la panza te pegué, carnal! A ver, espérame. Déjate, checa más arriba. Es que según yo también entró más arriba. ¡Sí me diste, sí me diste! Voy fuera. Sí, te pegué, mira, David. Aquí lo traes, carnal. Te dije antes de que me dieras, güey. Aquí está, mira. No, pero no hay pedo, vámonos fuera. ¡No, no, no! ¿Seguro? Ok, ok, va. Y es que le di ahí en los directos jefes, güey. Y Max. Simón, por eso digo. Pero también me pegó. ¿Voy fuera o qué? También me dio despuesito de que le pegué, pero le marqué. Órale, órale. ¡Ey! ¡Vente, vente! ¡Los tengo en la lona azul! ¡Sí, permiso de ayuda! ¡Vengan, vengan, avancen! ¡Aguas, Akira! ¡Davidson! ¡Aquí derecho a mí! ¡Dale, Hugo! ¡Buenos! ¡Fuera, fuera! ¡Bajit, bajit! ¡Va fuera, va fuera! ¡Vámonos! 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 Oye, me pegó acá, pero... ¿Se ve más chingón? No, no, pero ahí está justo arriba Ok El total es el del David Si, ese es el del David, el de los chicos fue el del David wey Un minuto Un minuto Ya, 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 ya Tranqui, tranqui Jeje Jijijijijit Buena cabrón Buena Jajaja ¡Ala! ¡Vámonos! ¡Buena! 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 Y también por delante ¡Buena! ¡Te lamentaste buena wey! ¡Sí! ¡Vámonos! Simón Eso, eso, chingada ¿A quién le pegaste? Sí, va fuera ¿A quién? Ya le pegó Ay, a los dos, a los dos Los dos van fuera, los dos van fuera Bueno, puto enano, hijo de la verga, güey Vámonos, fuera Fuera, se metió Se metió Ya, ya, se pegaron, ya trae, ya trae Simón, buena También, no, acá no le pegaron Sí, sí, trae, sí Vámonos Fuego Fuego, fuego